Marvin Chávez, Jerry Palacios, Tyson Núñez Y aquí está este disparo que marcaba el gol para Leandro Veloso Leandro, además de Edison Pereira quien fue expulsado, aquí hay otro disparo Aquí estamos viendo más bien la repetición, es un gran gol este que marca el jugador brasileño Se ponía en ventaja, Platense 1 a 0 Y va a llegar la igualdad, Saúl Martínez ¿Qué le parece? Alternativa incluso para la selección nacional, toda la elaboración de la jugada Aquí va el pase de cabeza sin pensarlo, para vencer a la jugada de mucho riesgo Aquí está el disparo, Orvin Paz, y sabe quién la debía, el pescado Bonilla Va la generación de Orvin Paz, uno de los refuerzos, pero le confirmó a Milker José Calix que el gol se lo acredita Tiro libre, ahí está el tiro libre Y solo el desvío es el que vence la portería Este gol fue marcado ya, ya todo parecía indicar que el partido quedaba uno a uno, la gente pensó eso